Hola, soy Jennifer Mendoza con la ciudad de Santa Rosa. Como todos sabemos, Santa Rosa y todo el condado de Sonoma permanece en el nivel púrpura de transmisión, de acuerdo a los estándares de California, que es el nivel de mayor riesgo del estado para la propagación de COVID-19. Esto significa que debemos continuar siguiendo las más estrictas medidas de salud pública para que menos personas en nuestra comunidad se enfermen y propaguen el virus. En las últimas semanas se han realizado grandes reuniones para juegos deportivos y torneos en nuestros parques de la ciudad. Esto incluye juegos de fútbol, baloncesto, béisbol y softball y otras competiciones deportivas, así como grupos de espectadores y otras reuniones de personas. Que quede claro, estas competencias y reuniones deportivas no son permitidas por la orden de la Oficial de Salud Pública del Condado de Sonoma y del Departamento de Salud Pública de California. Los expertos en salud han determinado que estas actividades pueden propagar fácilmente el COVID-19, poniéndote a ti, a tu familia y a nuestra comunidad en riesgo. Abstenerse de estas actividades deportivas ayudará a protegernos de los peligrosos impactos de COVID-19 y nos ayudará a salir del nivel púrpura para que podamos disfrutar de actividades adicionales y una mayor reapertura de nuestra economía. Les pedimos su cooperación en nuestros campos deportivos, en nuestros parques y en todas partes de nuestra ciudad. Por favor, continúen siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de salud pública. Una vez más, esto significa que no habrá competencias deportivas, juegos, espectadores o reuniones de cualquier número de personas. Hay un par de usos limitados de nuestras canchas y campos deportivos que están permitidos. El primero es que los miembros de la familia pueden hacer ejercicio juntos. El segundo es el entrenamiento deportivo juvenil. Se permite con un permiso de campo para deportes de la ciudad, que requiere que los protocolos COVID-19 estén en su lugar durante los entrenamientos. Para más información y para obtener un permiso, vaya en línea a srcity.org diagonal playsafe. Espero que podamos seguir manteniendo nuestros campos de deportes y canchas abiertas para estas actividades limitadas que están permitidas. Sin embargo, si las órdenes de salud siguen siendo incumplidas, la ciudad podría verse obligada a cerrar temporalmente las áreas para proteger la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad. Sabemos que muchos habitantes de Santa Rosa están haciendo todo lo posible para ser una fuerza positiva durante esta pandemia. Y queremos que sepan que reconocemos y apreciamos sus esfuerzos y cooperación. Gracias y que estén bien.